¡Colombia! ¡Encanto! ¡Encanto! ¡Colombia te quiero tanto! ¡Que siempre me enamora tu encanto! ¡Colombia te quiero tanto! ¡Que sigas bendiciendo tu encanto! ¡Colombia! ¡Encanto! ¡Encanto! Abriendo puertas va llegando la madrugada Siguen abiertas y el café se cuela en la casa Canción alegre para que gane el bien sobre el mal No me despierten, que esto parece un sueño real ¡Colombia te quiero tanto! ¡Que siempre me enamora tu encanto! ¡Colombia te quiero tanto! ¡Que sigas bendiciendo tu encanto! ¡Colombia! ¡Encanto! 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 Colombia te adoro tanto Tu nombre tiene un encanto De Bogotá hasta Palenque Me fui con toda la gente Colombia tierra tan bella La madre naturaleza Te di una forma de ser ¡Colombia 6! ¡My favorite place! ¡Colombia 6! Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigas bendiciendo tu encanto Y es que te colpe yo te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigas bendiciendo tu encanto En gato, en gato En gato, en gato